no no creo venimos con un vídeo más aquí con la catracha 504 miren esta mujer como pasa aquí distrayendo con los con las mascotas voy a amarrar esta mascotita aquí porque si se la suelto se me va y pues está aquí como está de grande tiene la mujer no lo detiene de caballos le sirven miren allá anda que sólo ella y tienen este otro miren que este otro está mi mini pedorrito y este es el pedorrón de ella me está grande de perro como se llama titán no yo digo usted ahí está la diana miren de acá de north carolina venimos a visitarla de nuevo a hacer un vídeo aquí con ella lastimosamente las hijas están trabajando no pudieron venir pero aquí estamos con ella haciendo un medio vídeo a ver este animalito todos los días bueno en sí pues todos los animalitos pues yo soy la dueña de este este otro este es pues de los de la casa de los de casa aquí a mí me gusta siempre venir a ver los animales soy pues amante a los animales y pues venimos a ver todos los gallinas gatitos alimento y todo y esta mujer es una mujer entregada a los animales le encantan los animales bueno que me dice yo que cuido más los animales que a mi propio marido pónganle ustedes al marido no no le da tantas caricias como le da este perro miren y siendo perro es un tremendo perro tiene tres años ya matizó y esta mujer equipaje en grida con los animales lo que a ella le encanta puede venir a comidiarlo una buena mañana en la tarde y él también es que tiene tres añitos mire cómo juegan pan mire con todo y por aquí tenemos estos animalitos también estos son de los de la casa estos animalitos acá ellos también ellos no se vuelan no ellos no estos son más ariscos estos estos animalitos si no esta mujer tiene de todas clases animales es puro gallo si ese es el gallo y la diana si acá hasta hay gallo mío este miren acá tenemos cuatro gallinitas también que las cuidamos aquí a los dueños de la casa aquí ya están queriendo dormir me fascina amigos esto es como un una diversión para mí un desestrés y pues yo me encanta andar mirando los animales vaya porque vean una catracha que le gustan los animales así es yo pues me gustan pero no en mi casa no 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 me gusta verlos pero pues no pero al menos no les hacen daño no hay personas que no los quieren y les hacen daño pues con esto ya no lo comparto no pues no es bueno hacerle daño a los animales indefensos si no pues aquí estamos con diana venimos a de nuevo a una fiesta aquí a nor carolina y pues aquí está la familia venimos a visitarlos y aquí andamos no no es que esta mujer siempre pues con la buena vibra en todo y en todo al cien por eso me estando feliz mirando estos animales y pues a ver cuando vuelve a venir yo chepe aquí para hacer más videos primero dios que y por otro lado tengo otros animalitos también donde yo vivo también tengo tengo tres y no que bueno entonces me alegro que pues tenga sus mascotas y que las cuide y yo como le digo yo en mi casa no no tengo ningún animal si hay personas que pues no no tienen pero lo bueno que pues no les hace daño ni nada de eso no 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 me gustan pero tampoco me gusta maltratar pues si amigos voy a seguir ahorita la rutina ahorita vamos a limpiarla ponerle agüita aquí al mar y de ahí seguimos aquí todos a cambiarle su agüita y ponerles comidita los que no tienen ponerles comidita bueno mi gente vamos a ver amigos un gusto tengan buenas tardes dios me los bendiga ponganle like y compartan el video bueno hasta luego suscríbanse ok ok como el este es otro amante de los animales es otro amante de los animales otro amante de los animales bueno mi gente hasta aquí dejamos este video nos despedimos ahí con cuñados te vea hasta luego leo what happened leo no 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 miren como va este hombrecito hay con estas lindas imágenes nos dejamos los retiramos aquí ve no no no